En el clásico Blazing Free, salen los participantes de este evento selectivo. Allá vienen a recorrer los primeros metros, viene Tim Marín a tomar el primer lugar. El caballo Iker se viene acomodando en el segundo. Herbal también viene buscando ubicación, va al tercero cuando están girando el primer codo para buscar la recta de enfrente en el clásico Blazing Free. Y viene por fuera el caballo Iker a dominar la carrera. Iker, Tim Marín lo pelea por la parte interna, Herbal anda entre ellos. En el cuarto lugar viene buscando ubicación igualmente el caballo Dr. Zoré que viene forzando el tren de carrera a la par del caballo Águila Real. Es el clásico Blazing Free, está dominando ahora el caballo Dr. Zoré la carrera. Dr. Zoré adelante, Herbal se quedó en el segundo. En el tercero anda el caballo Águila Real, en el cuarto lugar anda quedando por fuera el caballo Iker conjuntamente por la parte interna. Ahora viene Tim Marín, mientras que en el último puesto se quedó el caballo Ricky Pine a unos nueve cuerpos de la punta. Dr. Zoré sigue dominando el clásico, Dr. Zoré adelante, Herbal en el segundo. Se mueve Águila Real, allá viene igualmente Iker descontando ventaja por fuera. En el quinto está quedando el caballo Tim Marín. Dr. Zoré con Ordóñez dominando la carrera. Dr. Zoré adelante, presiona Águila Real. Iker viene buscando pase por la parte central. En el cuarto se quedó muy lejos el caballo Herbal. Pasó por fuera Aguila Real. Aguila Real adelante, Dr. Zoré en el segundo. Iker en el tercero. En el clásico Blazing Free, Aguila Real está tomando ventaja en el primer lugar. Iker viene buscando ahora por fuera cuando enderezaron en la recta final. El caballo Dr. Zoré sigue terciando en la lucha y vuelve otra vez a pelear en el primer puesto. Dr. Zoré está dominando la carrera. Mientras tanto Iker insiste por fuera. Otra vez el caballo Dr. Zoré dominando el clásico. En el fondo viene avanzando el caballo Iker en contra de Dr. Zoré. Y sigue insistiendo por el centro. Aguila Real, Dr. Zoré adelante. Aguila Real y Iker, tremendo final. Está dominando Dr. Zoré. Iker a la carga. Iker por fuera. Pasó. Ganó Iker. Con Renifo. En el segundo lugar el caballo Dr. Zoré. Luego el ejemplar Aguila Real con el caballo Herbal Ricky Payne, Tim Marín en el último puesto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!